Ustedes saben que hay una reforma al Poder Judicial donde supuestamente usted va a seleccionar a los juzgadores. Y este es un simulacro donde tratamos de demostrar que es imposible llevar a cabo la votación. Voy a echar a andar esto. Es un cronómetro. Acá está una mesa directiva, como la que usted conoce en cualquier casilla. Acá están compañeros que simulan ser la fila. Acá adelante el ciudadano Miguel Zulub, que ha estado esperando más o menos una hora y media para llegar a este lugar. Acá están 25 urnas en las cuales se depositarán en cada una, lo hará Miguel, la boleta que corresponda. Empecemos. 425. En este momento le empieza a dar las 25 boletas. Porque estamos simulando que la votación es en la Ciudad de México, donde se van a escoger desde ministros de la Corte hasta jueces locales. Y sería en el 2025. El ciudadano Miguel Zulub nos muestra una de sus boletas, la de ministro. Aquí hay 81 hombres y él tendrá que anotar 5 mujeres y 4 hombres. Acá hay otras boletas. Pero acá hay una con muchos. Aquí hay cientos de nombres de personas. Y pasa a la mampara. Y ahí sigue la cola incrementándose de ciudadanos ansiosos por votar. Y ahora Miguel Zulub se dispone a colocar las boletas en cada uno. Como vemos, el primer problema, después de haber votado, es que tiene que encontrar la urna para cada uno de ellos. Allá tenemos ya a otro ciudadano. Bueno, don Miguel Zulub ya terminó de votar. Van a ver ustedes el tiempo que hizo. Esto no contabiliza, que estuvo esperando en la fila un buen rato, creo que una hora y media. Ni contabiliza lo que van a tardar los ciudadanos que tendrán que llevar el cómputo final. ¿Cuántas boletas le entregaron, don Miguel Zulub? 25. 25 boletas. ¿Cuántos candidatos contienen? Pues la suma de las 25 son aproximadamente 4182. ¿Cuántos nombres usted escogió? 648. Tuvo que leer esos casos, 5 mil nombres para escoger esos 600. Mientras él estaba, pues hay varias mamparas, pero se congestionan. Esto es casi imposible, don Miguel. Todo el tiempo que usted duró haciéndolo. ¿Sabía usted bien quiénes eran los candidatos? No, no los conozco, solamente es un listado de nombres. Por el número de nombres que tienen algunas boletas, la letra es muy pequeña. O sea, te complica mirar muy bien y leer. Bueno, les agradezco mucho. Seguimos en el simulacro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puede contar cuál fue su experiencia votando, por favor? Pues una experiencia muy desagradable. Primero, pues el tamaño de las urnas, tantas boletas, no se puede uno acomodar, es un problema escribir. Los espacios están muy pequeños. Por un lado, no se escribe bien. Para leer los nombres ahí, yo necesito lentes, se olvidaron mis lentes y no se puede ni ver. Entonces, mucho tiempo, mucho tiempo en la fila. Ya me cansé de estar parado, votando cuatro horas, llenando 25 boletas. Me parece que es muy impráctico esto. Esto es una vacilada. Pero hay un problema, y se los digo a mis compañeras y compañeros de Morena. Ustedes pusieron en la Constitución cosas tan específicas que no la van a poder arreglar en las leyes secundarias. En fin, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es una propuesta, Patito. Gracias a todos, un paneo para todos. Porque tenemos aquí un día grabando, y es con el mismo sueldo, ¿eh? Somos voluntarios todos. Gracias a los de la mesa. Ah, espérenme, hasta para acá. La mesa está por acá, y ahora los vamos a entrevistar, porque a ellos todavía les falta anotar nombres, y les falta contar. Y entonces sube a cientos de miles las posibilidades que hay de combinaciones. Es una verdadera...